¿Qué está de mí sacando una carpa? Yo le quito el anzuelo Ahí, ahí, recoge, recoge Oh, buena, buena Sigue, sigue Oh, arrolla ahí tú, tío, mira No, recoge más, sacala para arriba Ahí, ahí Qué buena carpa Ven, enfócate con ella Désela, que es suya Por la de pollo de lado, que se ve la carpa Así es Vamos a ver, bicharraco Ahí, ahí Vamos a ponernos otra, bella Hasta ahora vamos a soltarla